Esto es Grabación en Vivo Producción en Perú Siempre llevando los recuerdos A nivel nacional Toda la gente brillosa que esta tarde Vamos a corear tan lindas melodías La gente brillosa que baila y goza Aquí está Los Aladinos Siempre originales Y levantamos los brazos en vida Conquistando corazones ¿Dónde están las cervecitas señores? ¿Dónde está la mancha más tarde de esta tarde? Y gracias A Medardia Luzic Aquí está el binacionario Nuestro César Medardia El único y auténtico Siempre Siempre y siempre recorriendo las carreteras En los rincones del Perú Producido Con eso César César Medardia Bienvenido Al escenario Se quiten buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está tu público! ¡Aquí está! ¡Un público que te aprecia bastante! ¡Con sentimientos! ¡Gracias! Si tú me dejas cariño Veneno voy a tomar Si tú me dejas vivir Seguro voy a morir Porque mi corazoncito Sufre por tu auses Porque mi corazoncito Llora sin tu ofreces Yo nací para querer Yo vivo para amar Esclavo de tu belleza Te amo hasta la muerte Yo nací para querer Que yo vivo para amar Esclavo de tu belleza Te amo hasta la muerte ¡Ahora! ¡Y la mano se arriba! ¡Levanten los brazos! ¡Los manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Eso! Si tú me dejas Veneno voy a tomar ¡Eso! ¡Y lave! ¡Fiena maravillosa! ¡Fiena de aimanas! ¡Aquí está todo aquí! ¡Perúmito! ¡Sequita de velarde! ¡Y la mano! ¡Y la mano está! ¡Reducciones! ¡Perú! ¡Maravillosa! 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 ¡No le quita fraco Ramiro! ¡Ahí estamos! ¡Amíndo el huoncha! ¡Hoy más que nunca! ¡Todo el día! ¡Haciendo de la diosada! ¡Este público maravilloso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siéntalo! ¡Si tú me dejas cariño! ¡El veneno voy a tomar! ¡Vamos! ¡Si tú me dejas mi vida! ¡¿Qué pasa? ¡Seguro voy a morir! ¡Por qué no! ¡Porque mi corazoncito! ¡Sofre por tu ausencia! ¡Porque mi corazoncito! ¡Lloro sin tu presencia! ¡Acercimiento y salud! Yo nací para quererte, yo vivo para amarte Esclavo de tu belleza, te amo hasta la muerte ¡Y anima los bracitos! ¡Eso! Yo nací para quererte, yo vivo para amarte Esclavo de tu belleza, te amo hasta la muerte ¿Dónde están los románticos? ¿Dónde están los tácticos de esta tarde, Perú? ¡Siempre! ¡Con tus esquinas velas! ¡Y dónde está la manchita más al aire! ¡Levanten la mano, vida, señores! ¡Aquí está! ¡Se cita en velar de los aladinos del sur! Gracias Efraín, la familia Ramos ¡Eso! Solo recuerdo sin olvidar el Perú Recorriendo las carreteras, en los rincones del Perú profundo ¡Una vueltecita, vueltita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre, siempre trabajando! ¡Siempre grabando en vivo! ¡Pronción de Perú! ¡Sue la linda melodía! ¡Es el sentimiento! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora! Si tú me dejas cariño, veneno voy a tomar Si tú me dejas mi vida, seguro voy a morir Porque mi corazoncito, sufre por tu ausencia Porque mi corazoncito, llora sin tu presencia Yo nací para quererte, yo vivo para amarte Esclavo de tu belleza, te amo hasta la muerte Yo nací para quererte, yo vivo para amarte Esclavo de tu belleza, te amo hasta la muerte Y de las ganas de las mujeres Mi paisanista, linda mujer, en clave linda, qué linda flor De tu hermosura me enamoré, hasta la muerte me enamoré Ay mi rosita, linda mujer, en clave linda, qué linda flor De tu hermosura me enamoré, hasta la muerte me enamoré Esa vuelta de cita, otra vuelta de cita Esa vuelta de cita ¿Qué tal, qué tal, qué tal de las mujeres que bailes? Con tu cita, con tu cita Siempre llevando la marca de los profesionales El público maravilloso El público que te aprecia Salud, saludo, la cerveza Familia Ramos, eso Báiganlo, gozado Seguimos bailando Y arriba las manos, arriba todos Bueno Luís De ese bracito y las mujeres De ese bracito y las mujeres De ese bracito y las mujeres De esa vuelta de cita Ey, 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 ey Eso De arriba los barones ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los barones? ¿Dónde? ¿Dónde están los barones? ¿Dónde? Ese pasito, pasito Y otro pasito, pasito Ese pasito, pasito Y otro Y esa pasadita las mujeres Una vueltas, una vueltas, una vueltas, una vueltas, una vueltas Hace vueltas, una vueltas, una vueltas, una vueltas ¡Llévalo Perú! Gracias, un honor Un gusto Perú De bailar y gozar esta tarde con la gente de Hachoc, un honor